¡Continuamos con Lengua de Trapo! Volvemos con más de Lengua de Trapo. Licenciada Teresa, queremos preguntarle de qué manera usted se ha llegado a involucrar en el proceso de cambio. Bueno, en el proceso de cambio, el 2006 se ganó elecciones, antes de eso yo simplemente como economista formaba parte de un grupo de economistas de izquierda que nos habíamos organizado para contribuir en el programa de gobierno del MAS en el área económica. Nos reuníamos todos los días en mi casa a las 7 de la mañana, me acuerdo, nos hemos llamado los mañaneros y nos reuníamos un par de horas antes de trabajar, una hora, hora y media antes de ir al trabajo y tratábamos de proponer cosas en la cuestión económica, ¿no? Estábamos conectados con Carlos Villegas que tenía varios grupos según los temas armando la propuesta de proceso de cambio. Antes de eso yo siempre lo había respaldado a mi papá, ha sido candidato con Evo, ha sido diputado con Evo y en la medida de lo posible yo contribuía, aunque yo en particular estaba ya inserta en la vida laboral porque la gente tiene que ganarse la vida y yo ya estaba trabajando en una ONG de microcrédito, pero al mismo tiempo intentaba no solamente contribuir en lo personal, sino también en lo económico. Cuando estaban en campaña, mi papá, Evo, etcétera, alguien tenía, yo hacía consultorías y trataba de financiarles todo, ¿no? Trataba de conseguir la parte económica, pero también intentando contribuir. Entonces el 2006 no participé en la primera gestión de gobierno, sin embargo contribuimos en propuestas, ¿no? Luego de eso, el 2007 ya me incorporaron, el 2008 ya me incorporaron al equipo técnico de apoyo a la Asamblea Constituyente, varios de mis compañeros de la universidad, como Roberto Aguilar, Alfredo Rada, que éramos del mismo Centro de Estudiantes de Economía y otros de otros centros de estudiantes de San Andrés, como Carlos Romero, que estaba en el Centro de Estudiantes de Derecho, etcétera. Veníamos de esta izquierda universitaria, ¿no? Y estaban ya en el gobierno, entonces varios de ellos me convocaron para ayudar en la Asamblea Constituyente. Y estuve todo el tiempo yendo a Sucre todas las semanas para apoyar en el tema de la parte económica de la Constitución. Y al final acabamos apoyando en buena parte de la redacción de los capítulos, recursos naturales, razón de ser, Estado, la definición del Estado y algunas otras cosas. Para ese tiempo yo ya me había formado en maestría y en doctorado en ciencias del desarrollo, con lo cual todo mi conocimiento pude volcarlo en la formulación de la nueva Constitución. No redactamos directamente las cosas porque las escribieron los constituyentes, pero éramos los técnicos más importantes que tenía la bancada de mayoría, que era el más. Entonces, esa fue mi primera contribución. Luego, volviendo, ya terminando la Constituyente, pues, como yo había conocido mucho a Carlos Romero en el trabajo, él me convocó a ser asesora cuando él fue ministro de Desarrollo Rural, su primer ministerio. Y buena parte de los ex constituyentes, pues, entraron a la gestión pública y en esa medida pude colaborar. Me nombró el presidente Evo, viceministro de Desarrollo Rural, en 2009. Y después, como había participado en la redacción de la Constitución, el doctor Héctor Arce me convocó a ser la directora de una unidad de desarrollo constitucional para hacer las cinco leyes fundantes del Estado, autonomías, electoral, etcétera, todas las leyes básicas que, según la Constitución, debían hacerse en seis meses. Entonces, tuvimos que trabajar en equipo, armé un equipo y pudimos hacer y apoyar a la Asamblea Legislativa en las cinco o seis leyes fundantes del nuevo Estado ya después de la Constitución. Autonomías, órgano legislativo, órgano ejecutivo, no, la del ejecutivo no, pero era judicial. Y entonces, sobre esa base, pues, luego me convocó el presidente a ser gerenta de una empresa azucarera de San Buenaventura, la cual empecé a organizar, pero enseguida me convocaron a ser ministra de desarrollo productivo y estuve ahí cinco años como ministra de desarrollo y productivo, debido seguramente a mi formación técnica, ¿no? Profesional. Así es. Teresa, yo quiero retroceder un poquito. Usted me comenta que su círculo de amigos, su círculo con el cual se ha formado políticamente, eran compañeros del Centro de Estudiantes de Izquierda en esa época. ¿Qué nos podría decir usted respecto al Centro de Estudiantes de esa época universitaria que usted tenía versus los actuales Centros de Estudiantes que se tienen ahora en las universidades públicas? Mucha, 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 mucha diferencia. Nosotros en los Centros de Estudiantes teníamos, en algunos centros habían presentes militantes de partidos políticos de izquierda, en buena parte en economía estaban los trotskistas, en algunos otros los del Partido Socialista, etcétera, y habíamos llegado a la universidad casi llegando del exilio, algunos como Roberto Aguilar y algunos otros, entonces yo traía del exilio un tipo de reflexión muy propia mía, que además había sido compartida con muchos otros, después me doy cuenta, de que la discusión que había en la izquierda latinoamericana y en particular en la izquierda boliviana, en la izquierda socialista boliviana, era, bueno, si la revolución es por guerra popular era prolongada por, por etapas o, o hay que hacer guerrillas o qué, no, hay que ver cuál, cuál es el camino de la revolución para el bienestar de la gente, pero cada uno discutía desde las historias de las revoluciones triunfantes, que eran la Unión Soviética, Cuba, Nicaragua, etcétera, y entonces se estudiaba mucho la historia de las revoluciones triunfantes, intentando extrapolar lo que pasaba ya para nuestra historia, y sin embargo, de la historia de Bolivia y de la propio estudio de la realidad boliviana se tenía menos, entonces, en nuestra juventud, en la universidad, intentamos fundar un movimiento de juventudes de toda la izquierda, que quería pensar el país desde el país, no de lo que dijo Mao, ni de lo que dijo Lenin, ni lo que dijo Fidel, respetando por supuesto lo que dijeron los grandes revolucionarios, pero intentando ver una manera de organizarnos, porque si un partido llegaba a cien, se dividía en dos grupos de cincuenta, y el de cincuenta, entonces el Partido Socialista se había dividido, había uno, había dos, los trotskistas se dividían, cada que llegaban a diez, se dividían en dos de a cinco, y así sucesivamente, y era tan fragmentado y tan, además, mala la relación entre los partidos, que al final parecía que el enemigo eran ellos mismos, un trotskista era más enemigo de otro que de la derecha. Claro. Entonces, ahí habíamos planteado nosotros replantear toda la lucha de la izquierda en Bolivia, y hemos fundado el movimiento de juventudes antiimperialistas, intentando armar con todas las juventudes de toda la izquierda, un movimiento común, pero ahí los partidos se enojaron y los expulsaron a nuestros compañeros. Lo expulsaron Alejandro Almaraz, del Partido Comunista, algunos trotskistas los expulsaron también los trotskistas, porque les habían prohibido en un primer momento que se reúnan con nosotros, con todas las demás juventudes de izquierda, y lo único que queríamos era decir, bueno, no estamos de acuerdo sobre el camino al socialismo, pero por lo menos estamos de acuerdo en que somos antiimperialistas. Y una agenda mínima antiimperialista nos permitiría unir fuerzas contra la derecha, pero los partidos les prohibieron, y los expulsaron. El primer secretario de la juventud comunista, Alejandro Almaraz, fue expulsado de la juventud comunista, y con varios otros, con Virginia y yo, y algunos otros más, igual en otros partidos. Entonces, hemos formado una nueva izquierda en las universidades, y ahí hemos ganado centros, hemos ganado fules, la full de Cochabamba se ganó con Alejandro Almaraz, la gente, primera línea se llamaba, igual hubo en derecho aquí, en economía hemos ganado nosotros, y así hemos empezado a manejar centros de estudiantes y de carrera y de facultad. En este caso, usted podría decir que los centros de estudiantes de esa época se preocupaban más por el desarrollo de la república, que era en esa época, y los centros de estudiantes de ahora, ¿cuál es la visión que usted cree que tengan los nuevos centros de estudiantes? Es muy diferente, muy diferente. A nosotros nos preocupaba el país, nos preocupaba la patria, y también nos preocupaba la propia izquierda, que no daba pie con bola, como diríamos, ¿no? La izquierda no acababa de cuajar en las elecciones, ensayaban el camino no electoral, voto nulo nos iba mal, el voto nulo era desastroso. Íbamos con candidaturas, también nos iba mal, entonces, una tras otra, las señales daban de fracaso y nos preocupaba. Nos preocupaba que Bolivia estaba cada vez más llena de pobres y de pobreza, y nos preocupaba que los que éramos defensores de los pobres, éramos incapaces de dar la talla, de organizarnos y de armar una estrategia conjunta. Entonces, esa preocupación ahora no la tiene ningún centro de estudiantes, están ocupados de cosas casi prebendales, ¿no? Yo no me doy cuenta de que siquiera la diferencia de nosotros con los demás de los partidos de izquierda en ese momento era que éramos buenos alumnos, y eso estaba mal visto entre los partidos de izquierda. Nosotros hemos entrado al Centro de Estudiantes de Economía, Roberto Aguilar, Alfredo Rado y demás, y decíamos ser buen alumno no es un pecado, porque un revolucionario profesional no tiene por qué ser mal alumno, más bien debíamos dar la talla en la academia. La academia es un espacio de disputa también con la derecha, y hemos cambiado un poco eso y hemos jerarquizado el ser buen alumno con ser izquierdista, que era compatible, ellos decían que no era compatible, y esa batalla la estábamos dando contra la propia izquierda ortodoxa, o clásica, o miope, y contra la derecha, ¿no? Entonces fue, aquí ahora veo que los estudiantes están muy en otra, ¿no? Ha cuajado mucho 20 años de neoliberalismo en la ideología de la juventud, en su manera individualista de ser, en su lógica, y no es porque sean de izquierda o de derecha, simplemente es que no piensan en el bien común, en la patria, ni siquiera en el bien común de los estudiantes, y menos todavía en el bien común de los barrios. Nosotros teníamos trabajo en barrios, teníamos trabajo en lo que podíamos tener, ¿no? Teníamos mucho trabajo barrial, le llamábamos extensión universitaria, pero le habíamos cambiado el sentido, habíamos hecho muchas cosas, y también una revolución universitaria. El primer congreso de San Andrés lo organizamos nosotros, y los congresos académicos eran muy importantes para determinar una mirada estratégica de estado, de país, cómo contribuía, porque el movimiento universitario se pensaba en la vieja izquierda, que lo importante era salir junto con la COP a tirar piedras y a defender, y eso era importante. Yo he tirado piedras, he hecho bombas molotov a gusto, y claro, no sólo yo, nuestros ministros del proceso de cambio, en la juventud hemos contribuido con bombas molotov en la batalla contra la policía, que cada enero se armaba por el presupuesto universitario y apoyando a la COP, y después resultan ser los ministros de gobierno y de todo, pero así es la vida. Son las paradojas. Sí, pero ahora no, ahora veo que han dejado de ser estos grupos, estos colectivos preocupados por qué le pase al país, ¿no? La preocupación se ha desplazado ya a otros niveles, y la universidad ha dejado de ser un actor junto al pueblo, ¿no? Así es, estimada Teresa. Bueno, ahora nos vamos a un corte y volvemos con Lengua de Trapo y con más de Teresa Morales. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.